Disculpa amor, si te cité aquí Acéptame un café y escúchame Disculpa amor, si con engaños fue Que te hice yo venir, a que escuchara mi queja Estoy llorando por tu amor, estoy llorando No me interesan los demás, están mirando Fue por orgullo y vanidad que nos dejamos Pero en el fondo nuestro amor está triunfando No hay algo que traigo en mi corazón Poco a poquito me quema el alma Esto que me has dejado, solo recuerdos y una sonrisa Necesito yo de tu ternura Necesito yo de tu amor Con palabras llenas de dulzura Te robas mi vida y ahora solo me quedo yo Quisiera saber Cuantas veces te engañé Quisiera saber Cuantas veces te mentí Todo este tiempo he sido fiel Todo este tiempo he amado a ti Esta pasión que surgió entre los dos No la abandones no más así Deja ese orgullo y quiereme como yo a ti Vuelve a encender mi corazón Vuelve a encender mi corazón Déjate sentir acariciada por mi amor Déjate que te queme mi calor Tienes la cadencia Esencia 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 de sensualidad Y a los hombres los mueves con solo mirar Yo como todos creía en ti Y en tus ojos me perdí Luciérnaga 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 Tu amor se prende y se apaga sin cesar Luciérnaga Luciérnaga Vuelve otro día cuando aprendas a amar Para ti Para ti todo es un juego que vas a ganar Haces lo que quieres y nadie te da la palabra Yo como todos caí en tu red Pero por fin desperté Luciérnaga 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 Tu amor se prende y se apaga sin cesar Luciérnaga 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 Amor Amor Soñé contigo una vez Soñé que era el amor Eres la reina y yo el rey No puedo imaginar que no eres mía No puedo hacer tu imagen de papel Abrázame fuerte por favor Y si llegas a decirme que estoy llorando Es que me haces falta tú Si quise yo abrazarte para ver si era verdad Que el sueño que tenía era realidad Y por más que me hice fuerte las lágrimas rodaron Te dije tiernamente abrázame mi amor Corazón por tu indecisión como una veleta loca No sabe querer, me va a enloquecer, rompe todo lo que toca No tiene piedad, no entrega el amor, la hace para hacer sufrir Pero si una vez se llega a enamorar ya no te podrás reír Corazón, corazón, corazón Cuando el amor te aprieta Corazón, cuando llega el amor Ya no gira la veleta Corazón, corazón, corazón Cuando el amor te aprieta Corazón, cuando llega el amor Ya no gira la veleta Es tu corazón por tu indecisión como una veleta loca No sabe querer, me va a enloquecer, rompe todo lo que toca No tiene piedad, no entrega el amor, la hace para hacer sufrir Pero si una vez se llega a enamorar ya no te podrás reír Corazón, corazón, corazón Cuando el amor te aprieta Corazón, cuando llega el amor Ya no gira la veleta Corazón, corazón, corazón Cuando el amor te aprieta Corazón, cuando llega el amor Ya no gira la veleta No encuentro la salida Estoy volviendo loco Sin tu amor Sin tu amor Tú eres la culpable De todas mis tristezas Me está matando esta soledad Hoy que me dejas sola Me hundo en mi agonía ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Me da melancolía Saber que me quisiste y ahora lo echas Todo a volar Todo a volar Ilusiones Ilusiones que me has dejado en el corazón Ilusiones Quizás no tengo lo que tú quieres ¿Qué recepción? Ilusiones Mi primavera Quizás sin mi infierno Sin tu calor Mujeres Mujeres Solo nos dejan ilusiones ¿Quién las entiende? Primero nos quieren Y luego nos olvidan Hoy que me dejas sola Me hundo en mi agonía ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Me da melancolía Saber que me quisiste y ahora lo echas Todo a volar Todo a volar Ilusiones 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 que me has dejado en el corazón Ilusiones 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 Quizás no tengo lo que tú quieres ¿Qué recepción? Ilusiones Ilusiones Mi primavera Es un invierno Sin tu calor Ilusiones Ilusiones Que me has dejado en el corazón Ilusiones 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 Quizás no tengo lo que tú quieres ¿Qué recepción? Ilusiones Ilusiones Mi primavera Es un invierno Sin tu calor Mi primavera Es un invierno Sin tu calor Sin tu calor Ilusiones Ilusiones Ilusiones